Hola que tal gente de youtube, les dejo un nuevo video gente En esta ocasión como ven estamos en la computadora Y ustedes se preguntarán por qué, bueno ya están viendo el título El día de hoy gente Vamos a hacer un analizando plantillas de suscriptores Les dije que me las mandaron, me mandaron por ahí Algunas plantillas y que vamos a analizarlas Les voy a dar mi opinión, que haría con el presupuesto Que tienen y que le movería y voy a Explicar el por qué, vamos a empezar con esta plantilla Esta plantilla es de Manuel Bueno Dice que un icono Mediocampista de preferencia O un delantero con máximo 800 mil monedas Esa es su plantilla, tenía pensado Meter a Henry por MI y adelante Ney con Mbappé Y que Cristiano está Más barato pero que prefiera un icono Ok, primero que nada Henry, o sea Henry, no te lo Recomiendo la verdad Titín Henry es, a este año No es muy meta, es muy tosco Y no te va a dar un buen rendimiento Honestamente, vamos a abrir la plantilla Como vemos es una plantilla bastante top porque tiene a Neuer A Wateng, a Kimmich que son Tres jugadores bestiales por aquí, luego tiene A Klyber con Con Robben que también por el lado derecho Super meta, tiene aquí una defensa muy Sólida completada con Varane y Mendy Arriba encontraríamos a Neymar, Mbappé Depay y Kanté, realmente este Equipo es demasiado bueno ya Que se le puede mover, mejorar las versiones De Neymar, de Varane Por ahí las de Las de Mbappé, pero Realmente los pisos más débiles que yo veo son Este Kanté y este Depay ¿Por qué? Porque Kanté con Kimmich Kanté es muy bueno, pero Kanté con Kimmich Son dos medios centros defensivos Kimmich te puede cumplir la función de Box2Box Sí, pero no te la va a cumplir Igual de top que algún otro jugador Aparte aquí falta para mi gusto Alguien aún más físico Son dos jugadores aparte bajitos Yo veo que aquí Se puede mover la media cancha Es lo que yo movería y lo que voy a mover a continuación Y también tal vez buscar otro reemplazo para Depay Así que bueno, voy a ir a Foodbin Y voy a buscar otra solución Por decirlo de alguna manera Y ahorita volvemos Bueno gente, ya estamos aquí con el equipo Esta es la solución que yo le hice Recordemos que es un equipo Vean, de prácticamente 6 millones 5 millones en Xbox Pero muchas cartas ya las tiene O sea, este nadie ya lo tiene Wateng Jack Klyber pues eran intransferibles en su momento Kimmich le salió Varane, Mendy Todos estos jugadores ya los tiene Así que realmente el equipo le queda Pues 800 mil monedas vale este icono Es lo que vale Depay Vean, vale 800 mil este icono En Xbox Si es de Play pues es un millón Pero aquí este icono yo veo que es la clave ya en el equipo ¿Por qué? Me voy a explicar el por qué Ok, ya tienes tú una defensa brutal Esta es una defensa brutal Luego tienes bandas muy buenas Robben y Depay fácilmente pueden ser bandas derecha e izquierda brutales O Mbappen más de izquierda también brutal Tienes un MCO perfecto que es Neymar Un delantero que puede ser Mbappen o Depay Depende como los intercambios También brutales Una contención muy buena con Kimmich defensiva Ocupas un Box to Box Alguien que te cargue el balón hacia adelante Este Seedorf lo va a hacer a la perfección Es lo más similar que hay a un Gullit Obviamente sé que van a decir Pues que tal vez no es Gullit No es Gullit Pero es lo más similar que hay a un Gullit Realmente tiene un rendimiento muy elevado Ataca muy bien Defiende muy bien Tira muy bien Pasa muy bien Hace todo bien este Seedorf Realmente todo bien Defende también bien Roba balón Y que por 800.000 monedas No vas a encontrar otro icono mejor Si tú lo que quieres es probar un icono ofensivo Porque es lo que quieres No te recomendaría Henry Te recomendaría en todo caso Este Seedorf trata de conseguirlo Si o si realmente va a venir muy bien En vez de Kanté Y si tú lo que quieres es sacar este Depay Y meter a un icono ofensivo A un icono ofensivo Lo que yo haría en lo personal Sería ponerlo de segundo delantero Y a Ney Como habías dicho A Neymar de delantero Meter a Neymar de delantero Y metería a Netbet De MSO Que Netbet Vale como 500.000 monedas Y es de los iconos más decentes que hay O sea Tiene un buen rendimiento realmente Aquí tú puedes coger entre Estas dos versiones Si quieres más ritmo O quieres un poco más de tiro Pasa y tal Que para MSO yo recomendaría este Sacrificas un poco de ritmo Pero ganas en otros puntos El otro más por banda Y este Netbet Como tienes 5 de pie Marlo y 4 de esquís Te puede servir perfectamente en el MSO Y pues así lo tienes el equipo También de otra manera Pues bastante bien Yo en lo personal Recomiendo más la opción De quedarte con ese Depay Y usarlo a Depay Incluso de MSO Y Ney delantero Es lo que yo recomendaría Porque realmente El equipo es muy brutal Sería este Sidor Nada más la pieza Que yo veo que falta Y pues bueno Una vez dicho esto Vamos al siguiente equipo Bueno gente Tenemos aquí El equipo de Carlos Tiene presupuesto De 500.000 monedas Este es el equipo Es una serie Tiene cartas interesantes Porque tiene este Cristiano Ronaldo Flashback Este en Quintarion Que no es lo más top Pero es buena carta Yo lo he probado Y realmente Tiene un buen rendimiento Insigne por ahí 87 Tonali Héctor Herrera Hagi Aquí lo interesante Es que no me dijo Es ver cuáles son Intransferibles Pero yo voy a suponer Que toda la media cancha Es intransferible Porque este Hagi Yo supongo que Es un icono medio Este obviamente Ronaldo es intransferible Tonali es intransferible Héctor Herrera es intransferible Mendy Varane Muy bien aquí Jiménez Por aquí Este puede ser una pieza A cambiar Aunque supongo que lo tiene Por la química Con Héctor Herrera Luego aquí Serguiño Dest Bastante brutal Courtois Aquí los porteros Yo siempre digo Que son de gustos Si le gusta Courtois Pues está bien La verdad ahí Es de gustos Así que vamos a ver Con 500.000 monedas Que podemos cambiar De este equipo Y también es importante Supongo que usa La 4-2-3-1 Como todos Todos lo usan Así que bueno Vamos a FUTBIN A ver que podemos hacer Bueno gente Ya estaremos aquí En lo que yo creo La mejor opción Para él Es la línea defensiva La dejo igual No la modifico Porque realmente Para Santander Es lo mejor que hay Por aquí tal vez Mover a este Jiménez Más adelante Por un Diego Carlos Pero no es tan grande El salto Así que lo dejo De momento así Se aliñó Dest Muy buen lateral derecho Aquí se viene Lo interesante Para empezar Movemos su pivote Él usaba de pivote A Héctor Herrera Con Tonali Yo pongo a Valverde Porque yo A Héctor Herrera Ese lo tengo Es buena carta Pero es muy defensivo Y Tonali ya es defensivo Entonces ocupamos Alguien más Box to box Aparte Héctor Herrera Le falta más dinamismo Y este Valverde Te va a brindar Ese dinamismo Que no te brinda Héctor Herrera Así que aquí Aquí ya es una mejora Bastante buena Luego la delantera La muevo En vez Te saco en Kitarian Y te metes Esta sola Ves el medio Vale 450 mil monedas Lo puedes agarrar en 400 Si lo compras Después de recompensas Así que Los precios de esta sola No son tan caros Y es una carta Muy buena realmente Si lo vemos La carta Las stats Tiene 4 y 4 4 de esquís 4 de pie débil Ritmo alto Tiro bastante brutal Pase muy bueno Realmente en stats En general Es muy top Esta carta Yo la he usado Y es muy buena Así que colocaría La ofensiva Cristiano Ronaldo Lo colocaría yo En banda derecha Sola delantero centro Insigne banda izquierda Y Hagi MCO Si Hagi te parece Tosco de MCO Porque puede ser La verdad Puedes sentirse Tosco de MCO Lo tiraría Hagi banda derecha Sola MCO Y Cristiano Ronaldo delantero Insigne siempre Por banda izquierda Insigne no puede jugar Por el centro Porque el tiro Realmente Es algo bajo De Insigne Así que esta sería Para mi la mejor opción Lo que yo haría Con las monedas Sería comprar a este Sola Y a este Valverde Y colocaría así Ingame ya jugaría Yo supongo que usa La 42222 O 4231 Ingame No sé Pero vamos a suponer Que usa la 442 Que todos usan Este año Así que colocaría Así al equipo Si usa 442 Colocaría yo Así al equipo Si utiliza 442 Si usa 4231 Que puede ser La otra opción Que se usa bastante Este año Aquí está 4231 Colocaría los pivotes Como mencioné Tonal y Valverde Insigne no van de izquierda Así colocaría yo El equipo Sola delantero Javi MCO Ronaldo en banda derecha Insigne no van de izquierda Así lo colocaría Así que estas serían Las opciones que yo haría Con las monedas Y lo que quiero Más recomendable Así que bueno Una vez dicho esto Vamos al siguiente equipo Luego nos estrenamos Con este equipo De Gael Rivera No voy a enseñar El nombre O sea Porque se verían Mis mensajes Pero bueno Es otra cosa También decir Que él me mencionaba Que te da 700.000 monedas De presupuesto Va a tratar Quiere que no movamos A los intransferibles De preferencia Que es este Tavernier Este Cristiano Ronaldo Y este Pogba Pero dijo que a Pogba Si se puede mover Porque supongo Que no es de las cartas Que más le gustan Pero aún así Es un equipo bastante brutal Como vemos Tiene a Rashford Por ahí Saint-Maximan Este Cristiano es bueno Bruno Fernández Aquí si hay Donde mejorar Pero también Es un equipo Bastante balanceado Así que Habrá que ver Voy a tratar de meterle A este Tavernier Porque es muy buena carta Realmente Y a este Cristiano Pogba Yo creo que también Se lo voy a tratar de meter Porque si es una buena carta A mi me gusta Así que bueno Vamos a ver Que podemos hacer en Fudbin Y ya volvemos Estas son las modificaciones Que haría en este equipo Honestamente 700.000 monedas Para un equipo Premier No es tanto Porque los jugadores Suelen ser muy caros Como vemos La línea defensiva La dejamos igual Yo ahorraría lo más posible Para cambiar a este Joe Gómez Por un Walker O un Joe Gómez Porque ya se puede Que se queden Algunas circunstancias Un poco cortos Este jugador Pero yo creo que Es una pieza Que puede aguantar Un poco más Lo que ya veía Y sostenible Era esa media cancha Porque jugaba Con 4-2-3-1 Y no puedes usar A Bruno Fernández De MS Honestamente No te va a dar Un buen rendimiento Entonces Aquí lo que yo veo Es usar a Kante Que está bien Como pivote defensivo Y usar como segundo Pivote un box-to-box A este Bruno Fernández O Si no te gusta A Bruno Fernández De pivote Deja a tu Pogba Que realmente Tiene un buen rendimiento Pogba Como segundo MSO Así que Es una Para que tú escojas Si quieres a tu Pogba O a Bruno Fernández Yo podría a Bruno Fernández Porque lo he probado De box-to-box Y es bueno La carta ahorita normal Es buena Y luego arriba Ahora sí Ya que tiene Solo dos medios centros Estos 4 jugadores Los puedes acomodar Adelante Sola lo vuelvo a poner Porque realmente Es una carta muy buena Sola Los que no la han probado Pruébenlo O sea Obviamente Si no tienes un equipo Si tienes a un Ronaldo Nazario O algo así Pues no Pero los que tienen cartas Que lo puedan probar Pruébenlo Yo como daría este equipo Ronaldo banda derecha Sola MCO Saint-Maximin Lo pondría más de izquierda Y delantero Marcus Rashford ¿Por qué Marcus Rashford Delantero En vez de Ronaldo Maximin Tiene mejor definición In-game Marcus Rashford Aunque sea la carta oro Posiblemente aquí sería mejorable Tratando también Ir por un Marcus Rashford Ya en la versión IF O creo que la La versión de la Champions Que ya tiene una posición nominal De centro delantero Y es un poco mejor Sería la siguiente mejora Pero como haría yo Así al equipo in-game Muy buen equipo Posiciones a mejorar Este Joe Gomez por un IF Este Rashford por un Rashford Posición nominal delantero centro Que es el IF Y el de la Champions Y este Pogba Con el tiempo Buscaría cambiarlo Por otro jugador más tocho Un icono tal vez Un Seedrof Como el que recomendé hace poco Pues un buen Box to Box Incluso Xavi Prime Este de aquí No es tan malo Box to Box Así que Eso ya queda Es tu decisión Pero Pogba Si te puede aguantar Bastante más O en clase de Bruno Fernández También Cualquiera de los dos Puede dar un buen rendimiento Por muchas semanas más En lo que consigues más monedas Así que bueno Así es como haría yo el equipo Y pues bueno Gente Vamos a ver Al siguiente y último equipo Bueno gente Aquí estamos con el siguiente equipo Es el equipo de Inri La verdad es que tiene Muy buenos jugadores Intransferibles La mayoría es Intransferible Me lo mencionó A él ya le había mandado Por privado O sea Lo que le iba a hacer Así que se lo voy a mostrar Simplemente Pero realmente Es un equipo muy bueno Porque tiene muchas cartas Buenas como este Mane Canté Robertson El mismo de Bruyne Aoba es buena carta Firmino que se lo hizo Y es muy top Walker Joe Gómez Mares Tiene este Cristiano Ronaldo Intransferible Que hay que metérselo Realmente hay que meterse Porque es buena carta Si se hace Mcdominney Y aquí un poco de Efe La verdad Luego tiene Adalo Tienen buenas cartas Realmente Así que vamos a ver Que equipo le dejo Para que pueda competir Un poco más Bueno gente Lo que yo le había mandado A él Que se hiciera Era esto Lo que yo recomiendo La verdad Con las monedas que tenía Y los intransferibles Obviamente tenía que meter A Ronaldo Si o si Aunque sea con 7 De química Aquí Lo tiene que poner Porque es una carta Muy buena Que tiene Ronaldo Y si lo tienes En transferible Lo tienes que aprovechar Al máximo Entonces yo hice Esta formación Con sus jugadores Que tenía Alisson en portería Pues es un portero Que ya tiene Entonces es buena carta Luego sería Diego Dalot Lateral derecho Yo lo usé Esta semana Y realmente Les puedo decir Que el Dalot Versión lateral derecho Si es cumplidor Es mucho mejor Que el lateral izquierdo Tiene un buen rendimiento Promedio Joe Gómez Y Viddich Por ahí sería Cambiar este Viddich Un poco más adelante Pero Se pueden compensar Estos centrales Porque a Joe Gómez Le puede faltar Algo de Percepción defensiva Y este Viddich Tiene bastante Y este Viddich Puede ser un poco lento Y Joe Gómez Tiene la velocidad Que le falta Sería ya Con más monedas Cambiar a este Joe Gómez Por un Walker If O algo así O un Joe Gómez If Y este Viddich Por lo mismo Un Rich James O algo así Luego lateral izquierdo Tellez Bastante A mi me gusta Es un lateral cumplidor Honestamente En la media cancha Yo Recomiendo Un A4-2-3-1 Un doble pivote Con Firmino Por la parte derecha Que es el box-to-box Muy bueno de la Premier Es de los box-to-box Más brutales que hay Luego con Kanté Que es un muy buen Medio centro defensivo Es buena carta La verdad Para equipos medios O sea nivel medio Es buena carta Luego Recomiendo la ofensiva Ronaldo, Mares, Silva Y Mane ¿Por qué? Porque recomiendo Jugarle a esta persona Con 4-2-2-2 O 4-4-2 Y poner De delanteros centros A Mane y Ronaldo Mane y Ronaldo Ambos delanteros centros Son unas cartas Brutales Son unas fiestas Delanteros centros Van muy bien Y en la banda derecha Puedes tirar a David Silva En la banda izquierda Mane o viceversa Los puedes intercalar Son buenas cartas Y si quieres jugar En todo caso 4-2-3-1 Igual es brutal Porque puedes colocar Mane banda izquierda Silva MCO Mares banda derecha Y delantero Cristiano Ronaldo Este equipo Va a ser brutal Yo lo sé Es una gozada De equipo Ya le habíamos mencionado Al suscriptor Que tiene muy buenos Intransferibles Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Si quieren que les analice Sus plantillas Mándenmelas por Twitter Así que hasta aquí Este video de hoy Dejen su like Comenten y sus gracias Para seguirnos más videos No olviden decirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Gracias!